Bueno, sí. ¡Fotos, papá! ¡Fotos, Dios! ¿Nada? Sí. ¿Los tienes para subir ahora? Para allá. Para allá. Vamos a los frutos secos, que estoy hablando de los frutos secos. ¡Jajaja! 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 ¡No te lo haces conmigo! ¡Jajaja! 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 Los asientos. ¡Fila roja, ¿no? ¿Será? Tenemos la VIP Me debéis dinero, eh ¿Cuál es? Esto es de aquí a aquí Yo no sé que me trupiezo Ahora Abrirlo, abrirlo ¿Se va? Te llevo la moto, eh Yo la de araña Te drogo